La función del defensor universitario es velar por el respeto a los derechos y a las libertades de los estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, frente a las actuaciones de los órganos de la universidad. En 1991, la entonces Junta de Gobierno de la universidad propuso al profesor José Soler Sanz como defensor de la comunidad universitaria. En 2001 ya es la LOW la que crea la figura de defensor universitario obligatoria para todas las universidades. En nuestros estatutos, en 2003 y en 2011 ya aparece con esa nueva denominación. Según nuestro reglamento, puede ser defensor universitario cualquier miembro de la comunidad universitaria que no haya sido imputado, inhabilitado o separado del servicio, pero que en atención a sus méritos pueda ser apreciado así o pueda ser propuesto por el claustro universitario. Todos los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, profesores y personal de administración y servicio pueden dirigirse al defensor universitario. Y según nuestro reglamento, también todo el personal ajeno a la UPV que tenga o que resulte afectado por alguna de las actuaciones administrativas de la universidad. ¿Cómo dirigirse al defensor? Muy sencillo, bien acercándose a la oficina del defensor o bien enviando un correo a defensor arroba upv punto es con una breve explicación de su caso o problema, sus datos personales y nosotros rápidamente nos pondríamos en contacto con él. Más del 90% de las quejas que nos llegan son debidas a los estudiantes, al alumnado en general. Son quejas relacionadas fundamentalmente con la normativa de progreso y permanencia de la universidad, con las becas, con las tasas, con las convalidaciones, de cualquier tipo de los problemas que están teniendo los estudiantes. Como indicaba en mi programa, en este periodo que queda de mandato, se intentará dar una mayor visibilidad a las actuaciones de la oficina del defensor, sobre todo aquellas que son ajenas a nuestra universidad, las generadas por la CEDU, por la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios o por la Charcha Vives de Defensores y Síndics Universitarios. Se intentará potenciar la actuación de la Comisión de Ética de la Universidad en una nueva función, como es la de asesorar a la propia oficina del defensor en aquellas consideraciones que se puedan llevar a estamentos, a diferentes órganos de gobierno de la universidad. Y, por último, se intentará mantener reuniones periódicas con estudiantes, con investigadores de información, con los investigadores, con profesores o con el PAS, con el objeto de, adicionalmente a lo que hagan sus representantes, intentar elevar a estos órganos de gobierno de decisión propuestas que, en cierto modo, puedan parecer razonables.